Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti Solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser Que en Bañado Norte Tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos En mi Taragüí Volverá a renacer El cariño que te di Si me dejas me ausentaré Ella morena Porque tal vez He de morir con mucha pena Recordarás el día Aquel que me juraba Cariño fiel Y entre tus brazos me estrechaba Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser Que en Bañado Norte Tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos En mi Taragüí Volverá a renacer El cariño que te di En mi Taragüí Empezar a renacer En mi Taragüí Gracias por ver el video.